Existen dos grandes maldiciones en Japón, la cinta de video maldita, donde tras ver el video completo de una antigua cinta de video serás perseguido por el espíritu de Sadako y morirás en unos días. La segunda pertenece a una casa ubicada en Tokio, donde Taeko Saeki tras un ataque de celos asesinó brutalmente a su esposa, así como a su hijo Toshio y al gato de la familia. Y si ingresas a la casa, el espíritu de Kayako te perseguirá hasta tu muerte. Pero, ¿cuál de estos espíritus es el más poderoso? Hoy veremos el aro contra la maldición. Yuri y Natsumi son dos amigas universitarias. Natsumi le pide ayuda a su amiga Yuri para poder convertir el video de la boda de sus padres de VHS a DVD. Juntas van en búsqueda de un reproductor videocasetera. En una tienda de cosas antiguas, encuentran lo que están buscando. Al llegar a casa, antes de iniciar la grabación, encuentran dentro una extraña cinta de video. Yuri, muy curiosa, decide poner el video. Pero apenas inicia, Yuri se distrae y no ve la cinta completa. Pero Natsumi, horrorizada, sí la ve completa. Apenas termina de verla, recibe la llamada de Sadako, indicando que morirá en dos días. Y por un segundo, se hace presente. En la tienda, una vendedora está muy feliz por haber logrado vender el reproductor con la cinta maldita. Ella aseguró que hace dos días vio el video y aún no pasó nada. Pero, de repente, Keiko sube a lo más alto y sin decir una palabra, se quita la vida. Al día siguiente, las dos amigas vuelven a la tienda para regresar el video y se enteran que misteriosamente la vendedora murió luego de dos días de haber visto el video. Las dos jóvenes deciden acudir a su profesor Morishige, escritor y autor de leyendas urbanas en la universidad. Le explican que ellas creen haber encontrado la cinta maldita. El profesor de inmediato busca un reproductor de video. Él está obsesionado con Sadako y siempre quiso una prueba real de que estas leyendas sí existían. Y así, mientras ve la cinta, hará una copia a DVD. Apenas termina de ver la cinta, recibe la llamada, indicando su destino. Morirá en dos días. Según el libro del profesor, para quitarse la maldición uno debe entregar la cinta a alguien más y que la vea. Para ayudar a las jóvenes, el profesor decide contactar con un exorcista que podría salvar la vida de la joven. Por la noche visitan a la señora Haru. Ella es una reconocida exorcista. Tras examinar a la chica, está segura de que nunca antes había visto algo tan oscuro. La señora Haru decide hacer el exorcismo más fuerte para intentar quitar la maldición. Pero mientras continúan con el ritual, los ayudantes terminan quitándose la vida y Sadako se hace presente. Entonces toma el control de la mujer y todo se sale de control. Antes de morir, la exorcista le dice que contacten a Seiko y el espíritu termina asesinando a Morishige y al exorcista. Para poder salvar a su amiga, Yuri le pide a Natsumi que le entregue la cinta para que ella la vea y la maldición sea traspasada. Entonces Yuri ve la cinta completamente. Más tarde, por fin llega Keizo junto a una niña psíquica ciega. Yuri cree que lograron traspasar la maldición, pero Keizo le asegura que eso de traspasar la maldición no existe y les pide que esperen un día más para buscar otra solución. Por la noche, Yuri comienza a ver muchas cosas extrañas. Cabello de una mujer por todo el lugar. Cada vez siente más cerca la presencia de Sadako. Las horas pasan y esto hace que Natsumi pierda la cabeza. Ella no quiere que Sadako la mate. Está decidida a perder la vida antes de que eso pase. Natsumi se encierra y se prepara para acabar con su vida, pero Sadako aparece, sabe que esa alma le pertenece y decide acabar con Natsumi. De pronto llegan los exorcistas, tienen un plan para acabar con la maldición. Deben hacer que dos espíritus demoníacos se enfrenten y entre ambos se destruyan, acabando con la maldición. Y ese otro espíritu maligno será el que habita en una casa. Entonces, seguimos con la historia de Suzuka. Ella está teniendo muchas pesadillas, ya que se acaba de trasladar junto a su familia al frente de una antigua casa embrujada. Parece que todas sus amigas le advierten sobre el peligro de estar cerca de esa casa, pero ella no tiene atracción. Cierto día, volviendo a casa del colegio, encontró a cuatro niños jugando frente de la casa. Ella no le dio mucha importancia, pero estos niños entraron a la casa y lastimosamente fueron atacados por los espíritus de Toshio y Kayako. Los niños nunca lograron salir de la casa y días después los cuatro niños fueron reportados desaparecidos. Cierta noche, Suzuka despierta de una nueva pesadilla y tras ver su ventana cree ver a uno de los niños desaparecidos dentro de la casa embrujada. Ella, sin pensarlo, sale de su hogar y entra a la casa embrujada de los Saeki, buscando al niño perdido. Revisando la casa, encuentra al niño de espaldas a la pared. De pronto, este muestra su verdadera apariencia. Por los gritos, los padres de Suzuka llegan hasta la casa. De pronto, aparecen los espíritus de Toshio y Kayako. Ambos atacan a los padres de Suzuka y se llevan a ambos a la muerte. Justo a tiempo, aparecen los exorcistas para salvar a la muchacha. Al día siguiente, los exorcistas hacen un plan para salvar a ambas. Yuri entrará a la casa para ser maldecida por Kayako y Suzuka verá el video para ser maldecida por Sadako. Ambas tendrán ambas maldiciones y los espíritus lucharán por llevarse el alma de las muchachas y ambos espíritus se destruirán. Esa es la única forma de liberarlas de la muerte segura. Por la noche, ambas entran listas para cumplir con lo acordado. Suzuka observa el video dentro de la casa. Se siente un ambiente muy denso y entonces, apenas acaba el video, recibe la llamada de Sadako. De pronto, el niño Toshio aparece y es absorbido por el espíritu de Sadako y es cuando los dos espíritus aparecen. Sadako sale del video y Kayako baja por las gradas. Ambos espíritus luchan directamente, pero ningún espíritu parece ser más débil que el otro. Entonces, Keizo entra con la cinta y se le entrega a Kayako para distraerlas y poder escapar. Lamentablemente, el plan falló, pero ahora deben sacrificar a una de las chicas y Yuri se ofrece a ser sacrificada. Los espíritus poseerán a Yuri y tras estar poseída por ambas, sellarán las maldiciones en un pozo. Yuri está decidida a sacrificarse para acabar con todo esto. Los espíritus de Sadako y Kayako aparecen cuando están cerca de ella. Chocan formando una extraña masa de carne y pelos y empieza una lucha interna entre ellas. La masa entra dentro del pozo y así aprovechan para encerrar a los espíritus en el pozo para siempre. Parece que todo terminó, pero los espíritus en lugar de luchar entre ellas deciden fusionarse. Ahora con mayor poder logran salir del pozo para acabar con ellas y completar la maldición. Finalmente vemos el nuevo video maldito con Sadako y Kayako fusionadas. Muchas gracias por ver el video, no olvides suscribirte, nos vemos la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.